Hey, muy buenas a todos de GTA V Y bueno, hoy vamos a jugar una partida de muerte He estado invitando a los suscriptores para jugar con ellos Así que vamos a ver que tal sale Si me acuerdo dejaré el mapa en la descripción Así que miradlo por si acaso está Que seguramente que sí que lo deje Vamos, vamos, vamos a empezar Lo he puesto a 15 bajas Y me cago en Vale, vale, hay un poco de lag, me cago en todo Corre, 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 corre Vale, vale, se ha subido ese porque arriba hay un cuchillo Y la verdad que el que consiga el cuchillo Va a ser pues el que más mate Casi seguro Porque la verdad que mata bastante el cuchillo Vale, he ido para coger vida Voy a intentar Me cago en todo, pero tío, como hay tanto lag Vale, vale, vamos a intentar Matar a este que está aquí al lado Vale, vamos a coger el arma secundaria También voy a estar atento por si acaso Apareciera el cuchillo Que supuestamente debería aparecer Pues pronto Vamos, vamos, fuera Ahora va a aparecer por aquí uno Tú lo sabes, yo lo sé Aquí Y Vamos Vale, vale, vale Tío, pero ¿por qué vienen todos? Vale, Shibukake Vamos, vamos, aparece Cogemos esto Quiero estar atento por si acaso aparece el cuchillo Acaba de aparecer ¿No? Tío, pero si me aparece que está Vale, no, 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 me he equivocado Me he equivocado Vamos Vale, no hemos muerto los dos Ese lleva el cuchillo La verdad que estaría bastante bien si lo conseguimos Una 15 baja si no recuerdo mal Vamos ¡No! Tío Vale, vamos Cogemos esto Vale, ha aparecido, ha aparecido, ha aparecido Vale, vamos, vamos Ahora hay que ir con cuidado Porque no quiero caerme Lo tenemos Cuchillo Aquí está Vamos para abajo ¿Estáis preparados? Vale, me saca cuatro bajas el primero Vale, me he pasado Rápido Lo último hay un poco de lag Y De repente Aparecen Como que no aparece Ahora está aquí Ahora Te pincho Que te pincho Vamos Rápido Por aquí ahora Me llevamos dos Y el primero lleva siete Hmm Bueno, en realidad llevo cuatro Pero digo dos Dos Por eso me entendáis Este tío ¿Qué ha pasado con él? Me refería a que estábamos en racha Ahora en racha de cuatro Vale Supone la pantalla aquí Frenética aquí Vamos Pínchalo Racha de cinco Este por aquí Pínchalo No, tío Si le estaba dando, tío Se ha quedado parado Le estaba dando Os lo prometo Y se ha quedado de repente parado Y como que no golpeaba A ver Vale ¿Veis? Se queda como parado, tío Y de repente todos muertos ¿Qué está pasando? Vale Cogemos otra vez el cuchillo Hay uno aquí de atrás de esto Aquí viene este Lolo Hay demasiado Hay demasiado lag O me lo parece a mí O algo está pasando Pero bueno Vamos a lo nuestro Estamos empatados con el primero Si se cae También se cae ese Perfecto Ahora este vuelve a aparecer Voy a golpear ya Porque con el lag que hay Esto Ahora por aquí Le pinchamos Vale, lo he matado Lo he matado Lo he matado Vale, voy primero Voy primero Rápido, rápido, rápido Vale, sacamos dos bajas Hay que ir Lo más rápido que podamos Para sacarle más ventaja Al que vaya segundo Este Vamos Vamos Perfecto Y ahora Vamos a pillar a este Vamos Vale, ese ya estaba tocado Perfecto Los doce bajas Estamos a tres de la victoria Vamos Vamos Levanta Lul Vale, vale, vale No pasa nada A tres A tres El segundo también está cerca mía Así que No hay que confiarse Hay que ir rápido Se caen los dos Vale A este ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Si estoy golpeando con el cuchillo Le dejo la pierna Vamos No sé lo que ha pasado Ha pasado algo bastante ¿Qué está? ¿Qué está pasando, tío? A ver este Vamos 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 La victoria El cuchillo de la victoria Pues bueno, chicos Espero que os haya gustado Dejadlo para más Suscribiros Si todavía no estáis Y nos vemos en el siguiente Hasta luego